Mi abuelo materno era una persona muy creyente, así nos inculcó a mí, a mi hermana y a mis primos. Nos enseñó que existe el bien y también existe el mal. Él estuvo ayudando en el cementerio, en velorios y en tierros, y en su casa han pasado cosas inexplicables. Pero este suceso jamás lo olvidaremos. Él regresó a las 2.30 de la mañana después de un funeral, o al cuarto para ver si mi hermana y yo estábamos dormidos. Él me acarició la cabeza y fue a bañarse. Cuando mi abuelo se estaba bañando, se le apareció del baño la sombra de un niño que le dijo, Abuelo, ¿me abres? Él se asustó porque la voz se parecía a la mía, pero esta era más grave, entonces siguió repitiendo la misma frase. Pero su tono de voz siguió cambiando un tono más y más grave. Entonces, mi abuelo empezó a rezar, luego escuchó gritos horribles y la puerta empezó a golpearse como si alguien quisiera entrar. Decidió empezar a rezar más fuerte hasta que se calmó. Mi hermana y yo nos despertamos con la sensación de que alguien estaba al pie de la cama observándonos. Yo tenía 11 años y vivíamos en la casa de mi abuela. Ella es muy creyente de los santos. En su casa, se sentía el ambiente un poco pesado, pero era bueno hasta que una noche cambió. Mi mamá realizaba comidas y las vendía en su lugar de trabajo para ganar algo extra. Mi hermana estaba terminando de deshuesar el pollo para el arroz. Eran cerca de las 10.45 cuando ella terminó y me dijo, avísame a las 11.50 para irnos a dormir. Me quedé viendo videos hasta que sucedió. Alguien me había jalado por detrás de la silla. Me quedé en shock. Estaba paralizada y luego volteé y me di cuenta que no había nadie. Otro caso fue cuando me quedaba hasta tarde con el celular de mi mamá viendo fotos de un grupo de K-pop. Luego estaba durmiendo con mi mamá y mi gato salió corriendo muy rápido. Por casualidad volteé y lo vi. De repente vi la silueta de una bruja volando. Inmediatamente apagué el celular y me dormí. Luego de eso nada ha vuelto a pasar, ya que me mudé con mi papá a otro lado. Debo decir que esto me pasó luego de que tres días antes mi abuela me dijo que a ella le habían abierto la puerta de la habitación y no vio a nadie. Ya tengo 14 años y sigo con el recuerdo de aquellas cosas. Hubo una algarabía entre los vecinos del lugar cuando se enteraron de la visita de Santiago. Al llegar a la casa de su abuelo, ambos se dieron el anhelado abrazo. Adentrada la noche y sin poder aún conciliar el sueño, Santiago salió a tomar aire fresco por las angostas calles de la aldea. Se escuchaba un cántico en la lejanía, similar a los entonados en la misa. No se parecía a la algarabía que más temprano hubo por su llegada. Además, se percibía un penetrante aroma a cera quemada. Curioso encaminó su paso hacia aquellas voces graves y enigmáticas que se oían en medio de la espesura de la noche. El clima cambió. Un frío indescriptible se colaba a través de su piel hasta helarle los huesos. El corazón acelerado. Santiago pensó que sería mejor volver, pero la curiosidad no lo dejaba, así que prefirió agazaparse entre algunos arbustos y esperar a ver lo que sucedía. Para su sorpresa, un coro de apariencia espectral se acercaba en su dirección. Aquella procesión fantasmagórica encabezada por un hombre demacrado, quien alzaba la mano con una cruz mientras que en la otra llevaba un cubo de agua. Apenas podía entenderse la cadencia del rezo del rosario recitada por los cadavéricos penitentes. Formados en dos filas tras la cruz, estaban vestidos con sotanas negras y blancas, mientras que sus cráneos se hundían en sus capuchas cónicas de su misterioso ropaje. Además, llevaban velas encendidas en sus huesudas manos, alumbrando tenuemente el recorrido. Motivado por la fuerza mística, Santiago siguió sigiloso la espectral caravana. El terror se apoderó de él cuando la marcha continuó su curso hasta su pueblo, deteniéndose luego en la puerta de la casa de su abuelo. El anciano inexplicablemente caminó hasta la procesión, donde uno de los espectros le concedió una vela. Su abuelo se unió a la fila y de inmediato desaparecieron en medio de la niebla de la noche. El portador del crucifijo cayó al suelo por un momento, hasta que logró incorporarse para continuar su rumbo fijo. Parecía un muerto viviente, agotado por el menester de las procesiones nocturnas. Agitado, Santiago irrumpió en la casa de su abuelo, encontrándole sin vida en su cama. En ese momento, comprendió que aquello que había visto era la Santa Compañía reclamando la presencia de su abuelo a sus filas. A partir de entonces, formaría parte de la fantasmagórica procesión que camina eternamente en busca de nuevas almas. Gracias por ver el video.